Hola amigos, les voy a contar un chiste. Escuchen bien, atentamente. A unas señoras le decían que tirara a su bebé. Y la señora estaba desde el quinto piso. La señora no quería tirar a su bebé. Y como vieron que tenían una camisa de amarilla, pensaban que era de barcelonista. Y como por ahí estaba Máximo Anguera, dijeron Señora, señora, lanza a su bebé, que Máximo Anguera se la atrapa. La señora lanza a su bebé. Luego Máximo Anguera lo atrapa. Le está mirando para atrapar a los señores. Máximo Anguera, el bebé se le ha desviado. Máximo Anguera corre, salta y lo atrapa. Ya, todos gritan, ¡Vanguera! 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 Y Vanguera se emociona. Lo ponen 3, 4, 60 y ¡Bum! Muchas gracias, este es el video de hoy. Gracias.